oraciones de eliminaros del sur del corazón y también habréis visto que me he detenido en las siete ramas la rama del regocijo y en realidad esto es algo que lo debería hacer siempre no lo hago pero es lo que la mazapa Rinpoche quiere que hagamos siempre, de hecho, lo repite muchas veces y ahora últimamente también nos lo dijo dice, quiero que en la FBMT cuando se llegue a esa parte se medite y se genere la mente del regocijo y la razón es porque queremos ser felices pero si no creamos las causas de la felicidad no hay tu tía y las causas de la felicidad son los méritos entonces cada vez que nos alegramos tanto de las propias cualidades positivas de las virtudes acumuladas en esta vida y en las vidas pasadas cuando nos alegramos de las virtudes y las cualidades que otros tienen pues estamos generando, plantando como esas semillas esas causas de felicidad, esos méritos y estamos, de hecho, se dice cuando te regocijas para empezar es un buen deporte en vez de generar la envidia que es lo que solemos hacer ¿sabes? no nos alegramos de las cosas buenas de los otros sino al revés como que te sabe mal eso es fatal cuando nos regocijamos estamos abriendo nuestro corazón para desarrollar también esas cualidades y entonces, por un lado si las enseñanzas te dicen si te regocijas de los méritos, de las cualidades de personas de un nivel similar al tuyo pues acumulas esos mismos méritos es decir, sin tener que hacer la misma acción virtuosa estás acumulando esa misma estás recibiendo la misma fruto por así decirlo si te regocijas de las cualidades y de las virtudes de personas que son de un nivel de capacidad o de un nivel inferior en cuanto a la práctica por debajo de ti estarías como acumulando el doble de las cualidades y si te regocijas de las cualidades de seres que están por encima de ti en cuanto a su desarrollo espiritual estaríamos acumulando la mitad de sus virtudes imagínate nos ponemos a pensar en su santidad el Dalai Lama Lama Zopa que nos lo ponen fácil su santidad el Dalai Lama Lama Zopa Rinpoche que es el Amsan el Buda los diferentes maestros que realmente cuando empiezas a ver sus cualidades pues claro que dices wow que maravilla que haya seres tan extraordinarios bueno pues estaríamos dejando en nosotros unas huellas positivas que son pues lo que va es como los nutrientes por así decirlo para todas las semillas de Dharma que tenemos para que puedan florecer ok y lo mismo que va en positivo también va en negativo cuando hemos estudiado del Karma que la mayoría de vosotros ya habéis escuchado enseñanzas de Karma el regocijo en lo negativo también cuenta es decir por eso hay que tener tanto cuidado si tú te alegras de una acción negativa que otro haya realizado aunque no esté el factor de tú como agente que realiza esa acción estás teniendo una involucración y también estarías acumulando cierto Karma negativo porque es una acción mental ¿vale? de regocijarte de algo negativo que otra persona ha hecho entonces por eso hay también que tener cuidado entonces bueno eso para que lo sepáis siempre que lleguemos a las siete ramas independientemente de que nos detengamos o no pero que intentemos sobre todo generar esa mente de alegría ¿vale? ok sí yo creo que como somos budistas y eso como te vas a arreglar te vas a alegrar de aquí que le ha pasado algo ¿qué pasa? que por ser budista ya está todo acabado no quiero mucho menos no ser budista yo soy de otra gente me lo creo pero nosotros porque están porque estamos perfeccionando nuestra mente ya pero que la otra gente a lo mejor nos quiere pero por ejemplo vamos a ver una persona que te cae muy mal una persona que te está haciendo la vida imposible ¿vale? póntela en tu foco de mira entonces si a esta persona que siempre te está haciendo la vida imposible y en un momento determinado pues se dan determinadas circunstancias y pues le llaman la atención o le dicen algo o le sucede algo que como que tú dices bueno pues ya era hora que se entere es decir se lo merecía puede generarse fácilmente una mente que decir es que ¿sabes? y eso se lo fijas en negativo ¿sabes? entonces lo que se trata es para ser budista no ser budista son palabras mayores ya pero que nosotros deseamos lo mejor para las personas claro claro estamos estamos en ese camino yo he llegado a un punto de que yo me he visto con el jefe y con el encargado no aunque me pase algo no voy a decir ore ore que le ha pasado eso no puede estar para mí pues nos regocijamos nos regocijamos de que haya llegado ese nivel entonces lo que se trata es de ir todos practicando ¿vale? eso es educando nuestra mente el corazón de eso es de lo que se trata ¿vale? entonces bueno hoy empezamos una nueva actividad que aquí os voy os encomiendo al alumno estrella a José que le doy muchísimas las gracias porque ya sabéis que bueno algunos lo sabéis voy a el jueves salgo para Francia para traducir de nuevo a la Mazopa Rinpoche y para participar en el retiro que se va a hacer allí la mayoría casi todos vosotros casi todos habéis estado en Madrid en el curso con la Mazopa Rinpoche ya sabéis que ha sido espectacular sinceramente y como siempre os digo cualquier ocasión que se tenga para estar cerca de estos maestros tan extraordinarios cualquier esfuerzo compensa entonces siempre a veces es cansado cuesta dinero esfuerzo físico mental y eso pero realmente la huella que te deja tanto en esta vida como para las vidas futuras es un esfuerzo la inversión es una inversión segura de beneficio entonces creo que los que habéis estado allí en Madrid lo habéis podido comprobar hubo muchas enseñanzas luego la iniciación en sí fue muy 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 detallada parece una práctica muy interesante que aconsejo bueno ya habéis estado en los consejos que iba dando Venerable Jesús cuando puedan se colgarán a la página web pero ya veis que se aconsejaba pues eso el poder practicar por lo menos el mantra la recitación del mantra si tenéis dudas cuáles hay que recitar me lo decís y os lo digo porque hay tres mantras vale pero sobre todo ayuda mucho la práctica esta a eliminar a llenar el terreno a eliminar obstáculos que en realidad nuestra en el camino espiritual son las dos pilares que tenemos que trabajar limpiar el terreno y nutrirlo es decir purificar limpiar y cultivar virtud entonces esta iniciación esta práctica de la sombrilla blanca ayuda a eso a proteger de obstáculos y de interferencias que están que claro que hemos creado las el karma para tener muchos obstáculos y muchas interferencias entonces en la medida en la que podamos detener todo eso nos va a permitir el poder seguir avanzando en este camino hacia el despertar entonces eso es algo importante y ahora bueno ya sabéis también que luego hemos estado en en Oselín bendiciendo Rinpoche pues diferentes objetos sagrados y la y un proyecto para las monjas y bueno ha sido súper 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 generoso extenso en las enseñanzas la machupa creo que lo hicimos en seis o siete horas me parece con meditaciones guiadas en los diferentes versos dando muchas instrucciones precisas y bueno pues de cómo tenemos que la actitud que se tiene que tener al meditar también resaltó mucho la importancia de reconocer lo afortunado que somos en esta vida humana y se extendió en la importancia de la raíz del camino la devoción al maestro espiritual decía que bueno que en Madrid no pudo extenderse mucho más pero allí no se le incontinuó para porque claro para que un árbol crezca fuerte hace falta una buena raíz entonces la raíz de nuestra iluminación va a depender de eso de la pureza de nuestra visión respecto a los maestros espirituales con los que tenemos la conexión por eso enfatiza tanto una y otra vez la mazoparrinpoche ese tema porque eso es lo que garantiza que vayamos a tener una buena evolución ok y nada durante el tiempo este que del retiro allí en Francia sobre todo los primeros 10 días sí que habrá seguro enseñanzas porque ya veis que con él siempre hay bastante los que queráis se retransmitirán en directo pero la mejor forma para poder seguirlo en directo es que os suscribáis al canal de YouTube de la FPMT hispana porque si os suscribís y se da algo que es como recibir notificaciones pues cada vez que se cuelga un nuevo vídeo o cada vez que vengan las enseñanzas se vayan a retransmitir recibís una notificación y ya lo podéis luego cuando quiera que sea mirar vale para que estéis un poco al tanto ok entonces bueno en principio hoy la clase de hoy es un arranque vale una toma de contacto tengo que pedir disculpas porque no hemos podido ya habéis visto que tanto que estamos todos un poco sobrepasados de trabajo no lo hemos podido anunciar como deberíamos pero bueno así que por lo menos verbalmente oralmente lo he dicho a los que veníais los lunes entonces en principio la clase de hoy digo de este de este de este periodo no tenía mucho sentido empezar un nuevo programa porque total nos queda un mes y medio o dos como mucho ¿no? y luego por otro lado parte del tiempo yo estoy fuera entonces había pensado con José que es el que siempre me ayuda y nos ayuda pues que podíamos ofrecer entonces lo que habíamos pensado era como una introducción a la filosofía budista ¿vale? él es es un plato fuerte ya sabéis que si alguien tiene que contestar las preguntas en clase es José normalmente con el Lama entonces es un tema la idea la idea que se tenía era cuando estuvimos hablando era presentar como de forma lo más asequible posible lo que son los principios de cómo funciona la mente ¿correcto? cómo funciona la mente cómo identificar los diferentes estados mentales ¿vale? y sobre porque sabéis que todo el trabajo en el budismo como dice la Mayese conocer el budismo es conocer es conocer la propia mente ¿vale? entonces en esta es una parte del estudio muy importante el conocer la mente y sus funciones e identificar los diferentes estados mentales porque hasta que no identificamos esos estados mentales difícilmente podremos trabajar con ellos unos para erradicarlos y otros para potenciarlos entonces en este curso de introducción a la filosofía budista en relación a la mente lo que se va a exponer es eso la mente sus funciones cómo identificar esos aspectos no estas enseñanzas no enfatizan tanto el cómo trabajar con cada uno de estos aspectos eso ya viene en enseñanzas como en el lanrin o el adiestramiento mental aunque obviamente algo saldrá pero sobre todo es eso poder saber el contenido que hay ubicarlo y también tener conciencia de que claro nosotros todo lo que vemos todo lo que pensamos apenas lo cuestionamos y un punto importantísimo en el budismo es cuestionar ya sabéis que el propio Buda decía no os creáis lo que yo os digo sin analizarlo analizarlo como cuando compras un material precioso asegúrate de que realmente es puro es genuino pues lo mismo en el budismo tienes que analizar todo entonces toda esta parte del estudio de la mente pues también va a estar enfocado en poder identificar qué percepciones son las correctas qué percepciones hay error en esas perfecciones porque nosotros cualquier cosa que aparece por la mente ya le damos validez y no necesariamente cualquier cosa que aparece por la mente es válida entonces hay toda una parte de introducción que irá sobre esos aspectos y luego también querías hacer una introducción a lo que es las diferentes escuelas de pensamiento budista respecto a cómo existen los fenómenos y como un y yo es un acercamiento sabéis que la raíz de todos nuestros problemas tiene que ver con la ignorancia la ignorancia respecto a cómo nos percibimos y a cómo estamos percibiendo el mundo entonces poder llegar a tener la visión correcta de cómo existen las cosas no es algo fácil de ahí el que el Buda hiciera diferentes acercamientos progresivos porque nuestra mente es muy compleja entonces para empezar a desenredarla el poder acercarnos paulatinamente a la visión correcta de cómo existen las cosas entonces dará una introducción al tema y sinceramente creo que es una maravilla que tengamos a José para introducir esto muchos de vosotros ya habéis escuchado algunas de estas enseñanzas con Guesela ya sabéis que se nos quedan los ojos como chirivitas como cuadros decimos estamos ahí por la buena voluntad porque sabemos que sobre las semillas es importante pero verdad que nos cuesta comprenderlo mucho y entonces claro el poder y eso es porque no tenemos mérito que porras sabéis antes en la época del Buda las palabras del Buda tú te coges hoy por hoy un sutra y cuesta entenderlo necesitamos después de eso un comentario otro comentario cada vez más comentarios e incluso a veces a los lamas cuesta entenderlo y toca alguien que no sabe como aquí la presente sabes masticar cosas y eso es porque tenemos pocos méritos los que tenían más méritos con las palabras del Buda ya inmediatamente comprendían sí o no pero nosotros ahora necesitamos somos como bebés que necesitamos comida mucho más masticable entonces sinceramente desde ese punto de vista creo que es maravilloso que esté José que lo tiene más masticado que nos lo puede presentar de una forma mucho más accesible y que así vamos como dejando ese acercamiento y dejando un pozo una huella para poder ubicar y acercarnos a estas enseñanzas que no son necesariamente fáciles y también algo importante a tener en cuenta es que a veces tenemos resistencias para las cosas que nos resultan un poco complejas solo queremos solo aceptamos por así decirlo las cosas que entendemos fácilmente o que podemos ver su aplicación práctica y otras enseñanzas que nos cuesta más entenderlas como que las dejamos de lado y eso es un error porque realmente es decir todas las enseñanzas del Buda tienen una razón y es salir del sufrimiento y todas son necesarias entonces el que hoy por hoy nos esté costando a nosotros determinadas enseñanzas es porque realmente nuestra mente está muy confusa muy compleja y necesita ese progresivo refinamiento y familiarización con el tema entonces en general es bueno el que tengamos al acercarnos a todos estos temas que tengamos una actitud relajada paciente no pensar que vamos a entender las cosas de primera hace falta que normalmente queremos bueno, bonito y barato y con poco esfuerzo pues no la iluminación es buena es bonita pero no es barata requiere mucho esfuerzo pero también requiere esfuerzo el samsara y no te da nada a fin de cuentas entonces necesariamente tenemos que hacer acercarnos a estos estudios especialmente a la parte de las escuelas filosóficas porque para poder llegar a tener la visión directa de la vacuidad a una exposición gradual que es la que se expresa en estas escuelas entonces con eso quiero decir que se tenga paciencia ya sea en este grupo cuando se trabaje todos estos temas como cuando estemos en las clases con el lama o con otros maestros hay muchos temas que no vamos a entender quedan ahí quedan ahí esas huellas según uno va profundizando masticándolo va a ir teniendo mayor comprensión muchas veces en clase cuando el lama da estas enseñanzas y bueno pues el ve las dificultades que tenemos en alguna ocasión nos ha hecho por ejemplo cuando tenemos dificultad para entender un tema lo que hacían también los monasterios era pones ese texto en el altar haces tus prácticas de purificación ya sea de las 35 budas o prácticas de acumulación de méritos ¿sabes? para poder ir como preparando el terreno para tener esa comprensión y luego vuelves otra vez a estudiar el texto nosotros todas esas partes no las hacemos pero es interesante saber cuál es el protocolo porque efectivamente el que no comprendamos bien las cosas es porque nuestra mente está oscurecida y la tenemos que limpiar o porque falta pues esos nutrientes entonces que tengamos esa confianza de que incluso aunque no entendemos estamos recibiendo muchas semillas que es un lujo poder recibir esas semillas y que tengamos esa capacidad y esa perseverancia de decir bueno voy a seguir estudiando familiarizándome con estas enseñanzas y poco a poco se va allanando el terreno para que cuando se den las circunstancias tengamos la comprensión también recordaros que lo habréis escuchado el ejemplo de la palomita esa que estaba era con Vasubandu creo que era experto en el avidharma pues bueno él estaba recitando sus textos sus oraciones y había un pajarito que siempre estaba ahí y lo escuchaba un pajarito ni siquiera una persona bueno pues cuando ese pajarito murió renació como un niño en la aldea Vasubandu sabiendo que ese era el pájaro que había renacido como un ser humano pidió educarlo y bueno esa persona llegó a ser un experto en aquello que había oído como pájaro entonces bueno el que recibamos muchas de estas enseñanzas dejan huellas que seguro que en las vidas futuras vamos a tener mayor facilidad de comprensión ok y bueno pues José ahora nos introducirá un poquito de lo que se va a hacer básicamente a José lo conocéis ya casi todos nada más que hayáis visto unos cuantos vídeos siempre sale siempre sale José que es el que nos el que pregunta a Guesela al que le tiene gran confianza y él tiene gran respeto y devoción a Guesela y bueno pues el que nos introduzca un poquito a las cosas que se van a hacer y ya está José Linde bueno yo me he fijado soy nueve aquí ¿no? soy nueve de momento de momento ¿eh? de momento sí mi tarea mi tarea es que cuando acaben los creo que tenemos cinco días ¿no? cinco días lo que sea no te preocupes los que sean que por lo menos estéis los nueve o sea que no que no se quede uno solo Paloma Piñeiro es la única que se quedaría aquí fija bueno hacéis lo que queráis a ver cuando venerable Paloma me lo dijo y yo ya me dice una cosa y yo le digo que sí ahora luego me quedo yo pensando ¿para qué ha dicho que sí? pero para qué y a ver porque es es un es un compromiso vale una cosa a mí la verdad me gusta mucho la filosofía budista las enseñanzas colaboro con el centro en lo que pueda y bueno pues es un digamos es una tarea pues oye pues si no hay otra persona para hacerlo pues yo con con mucho gusto lo hago ¿no? pero tampoco tengáis grandes expectativas en lo que vamos a hacer en estos días que yo intentaré hacerlo lo mejor posible pero es verdad que los temas que vamos a tratar son son complicados y son difíciles y de esto quiero al hilo de lo que decía venerable Paloma quiero comentar una cosa o varias primero que tenéis mucha suerte el por estar haciendo el programa de descubre budismo ¿no? porque que sepáis que cuando nosotros hicimos el programa básico empezamos así un poco a palo seco y y hay temas yo me acuerdo ahora ya hace muchos años que nos costaba bueno y todavía nos cuestan ¿no? nos costaba muchísimo entonces digamos este curso es como una preparación para luego quien quiera pues ir mejorando y aprendiendo más etcétera etcétera te da un poco un respaldo que yo considero que es muy bueno luego habrá personas que a lo mejor no quieren hacer el programa básico y a ellos también si no quieren hacer el programa básico de esto que vamos a hablar de las escuelas budistas y sobre todo de la mente los factores mentales de una forma muy sencillita porque fijaros cinco días y en cinco días hay cinco cosas diferentes ¿qué significa eso? pues que el que os va a explicar esto pues vale se supone que tiene un poco de dominio pero tampoco tanto ¿eh? porque un maestro como tal te coge solo un temita y se pasa un mes hablando de ese temita y yo voy a coger cinco temas grandísimos para utilizar pues una horita una hora y poco ¿no? entonces en ese sentido también tenéis que ser comprensivos conmigo ¿vale? porque yo soy con el ponente con el ponente yo soy un estudiante ¿vale? que pero bueno estoy a vuestros niveles en algunas cositas puedo que sea un poquito mejor pero en otras muchas sobre todo en el control ni en el dominio de los engaños seguro que vosotros me podéis dar mil lecciones ¿no? o puedo ser un aprendiz vuestro en ese sentido es así bueno el tema venerable Palomay también fue muy generosa conmigo porque a ver hay muchos temas para hablar y estos temas que ella ha comentado siendo que son difíciles siendo que son difíciles yo también me los he elegido digamos con una mentalidad un poco egoísta ¿por qué? porque si yo quiero explicar algo de esto que es difícil pues a lo mejor aprende un poquito más y eso es así o sea cuando tú quieres enseñar algo necesariamente te implicas y algo aprendes entonces yo no sé si a vosotros os podré enseñar mucho pero imagino que para mí personalmente pues sí que va a suponer un enriquecimiento y también me voy a fijar mucho o me voy a quedar en un nivel como muy básico ¿no? siendo que son los temas complicaditos pero me voy a quedar en el nivel muy básico e intentando crear como una base ¿no? porque esto es muy importante aquí en las enseñanzas nuestras ¿no? crear una base que te permita poco a poco ir mejorando y crear una base es familiarizarte con unos términos saber más o menos lo que significan e ir evolucionando y la primera cosa sería el primer día si no pasa nada sería hablar de las divisiones de la mente que hay varias divisiones pero me voy a quedar con una que es la división de la mente en siete partes ¿vale? entonces ahora no los voy a nombrar porque si los nombro ahora ya el próximo día ya no sé no voy a tener nada que comentar ¿no? son siete tipos de mentes que curiosamente eso sí que las estamos manejando cotidianamente y quitando algunas siempre este tipo de mentes las tenemos activas ahora mismo por ejemplo ahora mismo alguna persona tendrá un tipo de mente que se llama inatenta no me quiero fijar en nadie pero hay uno que le está dando a la maquinita a lo orden a es un tipo de mente porque a ver no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo ¿no? bueno lo podemos hacer a una cosa a otra a una cosa a otra pero la mente siempre tiene que estar focalizada en un momento en una cosa concreta ¿no? y entonces pues si estar escuchando vale puedes estar escuchando pero si estás haciendo otra cosa te llegan las palabras pero el significado se va perdiendo este es un tipo de mente muy interesante lo manejamos mucho y así como esa es seis más ¿no? hay una mente la mejor mente que es el lo que se llama conocedor directo yogico que es nuestra aspiración es llegar algún día a tenerlo porque este es el la máxima digamos alguna mente con el máximo poder para destruir los engaños y ese sería el mejor y el último es el de las mentes erróneas que es el el que nosotros estamos siempre ahí navegando y buceando con ellas y demás ¿no? entre esos tipos de mentes pues el el mejor y el peor pues hay también como una cadencia ¿no? porque nuestro nuestro trabajo es llegar de la mente peor que es el conocedor erróneo o percepción errónea o mentes erróneas de esa mente ir subiendo hacia arriba ir subiendo hacia a ir intentar acercarnos al conocedor directo yogico que eso ya son palabras mayores que ya veremos los requisitos que se tienen para tener este tipo de mente pero ir intentando por lo menos pasar de mentes erróneas a una mente que duda ya es un avance es un avance te crees que todas las cosas existen tal como aparecen pero en el momento en que por la participación o por la escucha de las enseñanzas a lo que ese venerable paloma se refería antes cuando escuchas enseñanzas de un maestro de pronto en tu mente aparece una duda y en este caso esa duda porque la duda puede ser positiva negativa o neutra bueno vale pero en el esta duda que dice bueno pues a lo mejor las cosas no son como yo me creo que son entonces esa duda en ese sentido es positiva porque ya te deja un interrogante entonces sigues escuchando enseñanzas y bueno pues esta duda que yo tenía oye pues para mí ya no es tan duda pues parece que hay algo de cierto y te pasas a otro tipo de mente y así poco a poco vamos subiendo a lo que sería una mente así más de tipo conceptual pensando por tu cuenta pues realmente esto será así no será así y ya estaríamos en la mente que nosotros llamamos inferencial ¿vale? y en ese tipo de mente yo por lo menos vosotros no lo sé pero yo tengo que estar toda la vida en ese tipo de mente la mente inferencial ¿no? dándole vueltas a las cosas que es lo que nos aconsejan los maestros para ver si el tema que estás analizando es correcto o no es correcto etcétera etcétera en definitiva tenemos siete tipos de mentes que estamos cotidianamente usando y nos interesa mucho reconocerlas ¿por qué nos interesa reconocerlas? porque es la herramienta que nosotros vamos a poder utilizar para ir mejorando eso por un lado luego otro día entraríamos en la mente y los factores mentales donde aquí se desmenuza un poco lo de la mente principal y factores mentales es digamos sería la un como decirlo un como es como si quieres hacer un cómputo o o saber lo que hay dentro de ti ¿no? porque estamos hablando de 51 factores mentales que no los vamos a ver ni muchísimo menos nos quedaremos donde nos quedemos pero veremos sí que veremos la diferencia entre lo que es una mente principal y los factores mentales ¿no? y luego veremos que hay unos que son buenos otros que son malos otros que son neutros y entonces de una forma lo más sencilla que pueda no porque yo lo pueda explicar de una forma más compleja porque ya os digo que no pero de una forma sencilla podemos también intentar familiarizarnos con ellos tenéis que saber y seguro que lo sabéis que hay de estos 51 hay 11 que son los mejores y el resto que se dividen en 6 y 20 total 26 que serían los malos los malos los los nombramos para reconocerlos un poco y de los buenos pues también los nombramos y interesa quedarnos con los buenos lógicamente eso serían la mente mente y factores mentales como veis ya tenemos dos días dos días de de charla ¿no? sobre estas cosas y luego vendrían las escuelas budistas como veis de aquí damos un cambio ya muy grande estos dos tópicos o temas el el mente y sus factores mentales o los tipos de mentes y las escuelas filosóficas a ver iba a decir cuando yo era estudiante cuando hicimos el programa básico el programa sí que fueron dos de los temas que a mí me dejaron como más preocupado ¿no? sino insatisfecho en el sentido de vale los había estudiado más o menos pero había tanto por aprender más ¿no? queda tanto por ir profundizando que siempre se te queda siempre a mí siempre se me ha quedado esa idea de poder profundizar cada vez un poco más y es que en realidad si tenéis la suerte las ganas y ojalá que lo podáis hacer de involucraros en el programa básico estos dos temas son son básicos son fundamentales por las escuelas budistas ¿por qué? como decía venerable Paloma es que si te vas al Land Ring y llegas a la persona de capacidad superior y estudias la visión superior sin un conocimiento de las escuelas budistas pues se queda uno pues muy como muy flojo es como una persona ahora me vienen me vienen ideas a la cabeza de cosas ¿no? porque estoy mirando la cara las caras es como si uno quiere correr y no tiene zapatillas ¿no? vale pues sí hombre correr puedes correr pero lo que sé pues la planta de los pies se te va a poner no sé son tonterías que se me ocurren ahora mismo ¿no? necesitamos una base una base para cualquier enseñanza que sea un poquito más como un poquito más elaborada y las escuelas budistas son increíblemente interesantes son increíblemente interesantes y difíciles y también me acuerdo ahora me vienen recuerdos a la cabeza ahora mismo de en Valencia que yo sepa Cantrola he estado una vez ¿no? pues esa vez que estuvo fijaros si hay cosas para hablar ¿de qué habló? de las escuelas budistas me acuerdo perfectamente empezó a hablar de las escuelas budistas pues de las básicas las autántricas etcétera etcétera en lo que ella hablaba en tibetano en inglés no me acuerdo en tibetano y se la traducía sí me acuerdo me acuerdo de eso las escuelas budistas son muy interesantes porque hay a ver si me acuerdo ahora porque no me he preparado nada pero bueno alguna cosa pues se me va quedando también se llaman postulados y cuando empezamos los postulados hay una cita del Buda que dice no lo toméis a mal que dice más o menos dice a los niños les doy consejos dudo a los a las personas con más conocimiento les imparto postulados ¿vale? entonces el propósito de esta charla es que dejéis de ser niños cuando me toque es broma es broma es broma cuando llegue el momento hay varias escuelas y están es un tema interesante porque están organizadas de forma que tú vas de abajo hacia arriba tienes la escuela avivásica que es la primera la escuela sautántrica que es la segunda estas dos son escuelas jinalianas que se llaman luego te pasas a la escuela chitamatra o de solamente estamos ya en el terreno de los majayanas y luego nos vamos a las escuelas del camino medio que tenemos dos la esva tántrica y la presanguica me conformo solo con que sepáis nombrarla de abajo arriba y reconocer algún pequeño detalle de cada una con eso ya me conformo solo entonces tenéis que tener paciencia en ese sentido porque vamos a escuchar términos y expresiones que no son habituales pero como decía Venerable Paloma también es que tenemos que ir creando un algo ¿no? porque cuanta mejor sea nuestra base el mejor y más partido le vamos a sacar a todos los demás y no va a ser una pérdida de tiempo porque con todas estas cosas y no lo digo por mí la mente un poco se va abriendo también se va digamos tu recurso mental se va no sé cómo pero se va se va abriendo por el estudio no lo digo por mí por el estudio por involucrarte en este tipo de cosas que no son para nada sencillas pero y tampoco son familiares para nosotros entonces tu actividad mental se va va mejorando eso es lo que yo creo y dicen los neurólogos también que es verdad porque antes se tenía la idea de que una persona ya mayor bueno total el hombre ya es mayor pues tampoco hay que pedirle mucho de ver las neuronas ya no trabajan como antes y hay un cierto acuerdo entre los entre los neurólogos o los que estudian la mente el cerebro en plan físico en que no es tan cierto eso el cerebro con la información nueva siempre continuamente se está readaptando con una información nueva se está readaptando con eso que se quiere decir que nos interesa salir del terreno trillado si siempre escuchamos lo mismo entonces tenemos que ir un poco también siendo valientes para profundizar en temas un poco desconocidos para nosotros y que nosotros ya le ponemos la etiqueta para defendernos es que es muy difícil yo es que soy mayor es que yo mi cabeza no funciona muy bien pero como que no pero a ver se trata de encontrar una forma de acercarnos a estos temas que nos permita ganar confianza en nosotros mismos porque acordaros y esto está siempre por debajo de todas las enseñanzas somos nosotros los que tenemos que hacer ese cambio ese cambio que están los maestros para ayudarnos para apoyarnos para decirnos lo que tenemos que hacer lo que es correcto lo que no es correcto pero al final siempre el punto clave es en lo que haces tú lo que haces tú es lo que determina el fruto que puedes conseguir hemos acabado ya todas todas las charlas cinco días no ah y el último día bueno el último día el último día lo dejo así un poco en blanco a ver para mí yo siempre he trabajado en la enseñanza y tengo pánico por eso cuando venerable paloma me dice una cosa con poco tiempo entro en pánico porque me gusta prepararlo bien bien en el sentido no que luego me vaya a salir bien que luego puede salir una patata o vete tú a saber sino por lo menos personalmente tener un poco la organización de lo que voy a decir y eso me viene del recuerdo de las clases en el instituto y todo eso yo siempre iba con la idea siempre me lo preparaba todo y siempre decía que no me quede en blanco que siempre me queden cosas por decir es una manía es a lo mejor una cosa incorrecta y aquí también me pasa eso de que bueno y ahora qué hago eso es decir si la gente está esperando escuchar cosas y ahora yo me callo la gente qué va a pensar es un poco con esa idea aún así como ya me voy haciendo mayor y todo va cambiando el último día lo voy a dejar en blanco para el que comentemos todo lo que hemos visto los días anteriores como se nos habrán se nos habrán quedado cosas pues el quinto día pues hacemos como un resumen yo qué sé lo que ese día se nos ocurra también nos tenéis que preparar ojalá que aguantéis los días y yo hablaré pero también os preguntaré porque claro si no os pregunto a ver preguntar qué es preguntar no es es preguntar es darme vosotros a conocer en qué nivel más o menos estáis y eso eso en la enseñanza es fundamental como tú quieras dar una clase magistral y luego el alumno esté en un nivel más bajito a mí eso me ha pasado muchísimo he preparado una clase muy bien no de aquí sino en otras cosas y luego al final te das cuenta que no pues tus palabras pueden ser muy bonitas pero el nivel de las personas que te están escuchando pues no se acomoda aquí tenemos un grupito variopintos porque hay gente diversa y entonces pero de todas formas yo me ajusto al nivel que yo considero que es más inicial o más bajito según hablabas algunas cosas que me han venido a la cabeza es por ejemplo y que siempre me ha llamado la atención cuando escuchamos enseñanzas pues las de la mente o las escuelas filosóficas u otras enseñanzas que todavía pueden resultar más complejas que son las que las que estudian en los monasterios desde que entran de pequeñitos empiezan incluso sin sin entender lo que están diciendo sin que se les explique memoriza fijaros si nosotros tuviéramos que memorizar algo que no entendemos nos parece una locura y el entrenamiento que tienen en los monasterios empiezan a memorizar textos complejísimos que que no entienden y que una vez los van teniendo memorizados luego ya les van explicando sobre esto y claro es verdad obviamente dedican años y años de estudio pero fíjate llegan a ser expertos en temas complejos 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 y estamos hablando de personas porque estaban cuidando los jacks en el monte sabes que no tenían los estudios básicos como todos nosotros tenemos por lo menos estudios básicos y estudios no tan básicos y quiero decir estamos aquí los occidentales con nuestras carreras nuestros estudios no sé qué y nos dan algo ligeramente de significado oculto y ya todos nuestros cables se cruzan y nos programamos para decir no soy incapaz y sin embargo te ves a los niños tibetanos a los maestros o a los jóvenes que han entrado a nuestros monasterios y que si con mucha menos preparación que nosotros siguen la metodología del estudio de la reflexión del análisis y de la meditación y llegan a comprender perfectamente esos textos entonces eso es algo que nos tiene que es un ejemplo porque claro nosotros enseguida esto es difícil no sé qué tiene que ver con mi vida no sé qué lo sacamos de nuestra cabeza cuando en verdad es algo importante y que nos va a aportar mucho a nuestra apertura y a nuestro desarrollo y a nuestra capacidad de poder ayudar a otros entonces si otros han podido con mucha menos preparación pues nosotros también pero claro la cosa es la de la metodología nosotros queremos que nos lo den ¿sabes? que nos transmitan el conocimiento del otro y que no nos esforcemos nada y eso no funciona aquí el José domina el tema pero ¿cuántas veces te has estudiado tú el LORIC? ¿cuántas veces has leído los libros? muchas varias varias veces depende sí, sí eso sí lo cual quiere decir no es que haya algo aquí y extraordinario diferente a lo que hay en cada uno de nosotros lo que hay es lo extraordinario es el método el trabajo el esfuerzo es decir ninguno de nosotros nos lo hemos leído varias veces el texto de LORIC o varias veces postulados él se lo ha leído muchas veces y se lo ha estudiado muchas veces te lo estudias tal pues lógicamente vas teniendo una comprensión por eso se trata de que nosotros pongamos también algo de nuestra parte porque claro que si vamos poniendo de nuestra parte la comprensión es decir algo se irá abriendo dentro de nosotros e iremos teniendo una cierta comprensión de aquello que al principio nos resultaba tan esotérico y yo creo que es importante ese aspecto de la metodología del estudio de hecho en el Landring de Pabón Carrín Poché en la que os lo recomiendo a todos muchísimo cuando habla a los comienzos de los beneficios del estudio es hermosísimo todo lo que te habla de la importancia que tiene el estudiar las enseñanzas hay una serie de comparaciones una de ellas que es la única que me viene ahora a la cabeza dice el estudio es como el mejor de los tesoros que ningún ladrón te puede robar porque lo que tú has asimilado eso te lo llevas y de hecho también todos hemos escuchado un montón de veces sobre todo todo esto lo tenemos que ubicar en el contexto de hacia dónde nos dirigen las enseñanzas de Buda y sepamos las enseñanzas de Buda el objetivo último es llegar a un estado que nos capacite el poder ayudar a los demás a no sufrir yo siempre me gusta mucho mencionar la biografía del príncipe Siddhartha del que llegó a ser Buda Sakyamuni toda su vida fue una búsqueda para ayudar a los seres a no sufrir encontrar una solución al sufrimiento y ese es el camino que él emprendió él descubrió de dónde viene el sufrimiento cómo erradicarlo y logró esa erradicación entonces todas estas enseñanzas van en esa dirección de poder llegar a ese nivel que te ha como la mazoparrinpoche continuamente menciona San Gye San haber eliminado todos los oscurecimientos Gye haber desarrollado todas las cualidades entonces el poder alcanzar un estado tal es lo que te capacita para poder saber cómo orientar a los seres a conocer su mundo interior a saber lo que tienen que descartar y cómo hacerlo y a saber lo que tienen que cultivar y cómo hacerlo entonces todas estas enseñanzas están ubicadas en esa dirección por tanto el esfuerzo realmente que pongamos en este adentrarnos en estos conocimientos es un esfuerzo que vale la pena y que por otro lado irremediablemente como a veces también suelo decir solo hay una salida es decir solo hay una puerta de salida del samsara y es llegar a tener esa experiencia directa de la ausencia de identidad entonces para poder desarrollar esa abedura de la vacuidad todos estos temas que nos parecen tan complejos es algo que tenemos que empezar a masticar y reubico respecto a lo que a por qué decía esto y lo que quería resaltar hemos escuchado que para poder llegar a tener precisamente esa es decir llegar a poder generar el antídoto a la ignorancia tenemos que tener esa experiencia directa esa experiencia directa de la ausencia de identidad eso es algo que logras en un estado de meditación pero para llegar a esa meditación hay todo un proceso previo y ese proceso previo tiene que ver con generar la sabiduría de la escucha la sabiduría de la reflexión y la sabiduría de la meditación si no hay que decir arrancar con la sabiduría de la meditación no va a venir si no hemos trabajado lo anterior entonces el escuchar las enseñanzas el estudiar cuanto más profundo y vasto sea esa escucha ese estudio más herramientas tenemos para profundizar en la reflexión y que de ahí te lleve a generar esa sabiduría de la meditación y eso lo vais a escuchar a la mazoparrimpoche a que se lanza a su anteal Dalai Lama continuamente cuando escuchamos sus enseñanzas siempre enfatiza en la importancia del estudio tenemos que saber la mente por sí misma más de lo mismo no cambia sin más se reproduce los patrones que estamos acostumbrados el esfuerzo requiere que sea por nuestra parte y eso tiene que ser a través de eso de esta escucha de este estudio de esta reflexión y de esta meditación entonces con eso pues eso animar a que vale la pena involucrarse porque si no pues es la otra opción es poco pobre sí sí que no eso que la otra opción es poco interesante y solo conduce al sufrimiento entonces tenemos las herramientas y tenemos que aplicarlas digo yo algo ¿vale? sí sí no el a ver el una herramienta que yo considero como muy útil es y sé que esto para algunas personas a lo mejor no tienen esa familiaridad es la lectura la lectura a ver si nos ponemos a pensar la mayoría de las personas cuando aprendes algo lo aprendes o porque lo escuchas o bien porque lo lees leer leer igual a estudiar pero bueno puede ser leer la lectura en sí si no tienes hábito de la lectura tenemos un problema y entonces hay que compensarlo con algo si por lo que sea alguien no tiene familiaridad con la lectura y hay mucha gente y vamos la tendencia en la sociedad muchas veces es cada vez se lee menos eso nos lo vemos mucho en las escuelas los alumnos cada vez tienen más dificultades de atención la lectura requiere atención se dice que la lectura es la actividad cognitiva más compleja que hay porque es para leer leer pero entender claro si no entiende pues la lectura se queda en un nivel muy bajito entonces si una persona por las razones que sea no puede estudiar de alguna manera lo tendría que compensar con escuchar muchas más veces que uno que lee ¿me explico? lo tienes que compensar con algo porque si no se trata de conseguir familiaridad porque siempre se dice familiaridad con eso que estás estudiando que los términos te resuenen en tu cabeza con algo que lo asocies con algo entonces la lectura es fundamental y poder crear un hábito en relación a los temas de las enseñanzas crear un hábito con relación a leer que muchas veces Gésela también lo dice ¿no? léete aunque sea al día una página del Bodhisattva Charyavatara lo que sea lo que tú quieras lo que más te guste tampoco pero si se consigue ese hábito consigues mucho luego otro tema yo sé que vosotros aquí hacéis los exámenes los exámenes tienen una prensa malísima porque hay exámenes mucha gente entra un poco en catatonía a ver si me muero me pasa algo un infarto no pasa nada o sea a nadie se le lleva la UI porque tenga que hacer un examen sí claro hay que preparárselo pero claro está toda la parafernalia está negativa del examen pero ¿qué tiene detrás qué hay detrás de bueno en el examen? que tienes que leer que lo tienes que preparar que tienes que escuchar eso es lo bueno que tiene porque si no se hacen exámenes pues la gente como decía venerable Paloma a ver estamos nuestra mente ya tiene un carril muy formado y ese carril se llama comodidad y en términos filosóficos diríamos que es ¿cómo se llama Paloma? ayúdame el el termo fundano sí pero el pero a ver si a ver si me sale ahora es lo que pasa de los nervios de pereza ¿no? o sea estamos hablando de lo mismo de comodidad pereza a ver si me va a pasar algo claro si yo hasta ahora no tengo ningún problema y ahora me meto en estas cosas y profundizo y no nos va a pasar nada al contrario o vamos a ir mejorando pero necesitamos una herramienta alguna herramienta que nos haga cambiar y entonces la escucha de las enseñanzas es fundamental y luego si se puede completar con la lectura pues sería un dúo fabuloso y yo y yo sé lo sé por por mi por mi profesión de docente porque he tenido también alumnos no me estoy refiriendo a vosotros mayores que ellos dicen pero es que claro yo tengo que estudiar esto porque lo necesito para mi trabajo y tal pero yo no tengo hábito de leer y eso es un problema es un problema pero ese hábito también si tú quieres también lo puedes ir consiguiendo porque todo se consigue con la familiaridad y es así yo propongo una actividad si mis compañeros están de acuerdo para el último día y es si así lo vemos de acuerdo el último día hacemos un debate y defendemos en tres grupos cada una de las escuelas la Inayana la Chitamatra y la pretende muchas cosas tú nos haces unas preguntas y luego cada grupo nos hemos clasificado decidimos la defensa de esa postura a ver qué postura resulta más convincente y eso es un método efectivo de haber asentado los congú la idea es buena sí la idea es buena yo no pretendía tanta cosa pero la idea es bastante buena son recursos muy buenos porque todo lo que sea digamos porque claro tú te tienes que preparar por ejemplo a ti te toca la Chitamatra y yo sé un cuarto día decidimos pero de todas formas bueno sí lo iremos viendo ojalá 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 pero digamos la pretensión era quedarnos a un nivel ojalá me encanta me encanta para poder debatir hace falta mucho conocimiento me encanta sí porque tienes que tener un poquito de base bueno pero vale no te voy a quitar la idea apúntate a una escuela ya lo decidimos el cuarto día tienes la Bajibásica la Sautántrica la Chitamatra me parece que nos vamos a quedar ahí porque no nos va a dar tiempo a ver más vamos a quedar en estas tres que son las iniciales y con ellas ya se puede crear una buena base pero es buena así es muy buena conocerla y que se la siempre pone a mí me gusta mucho ese el ejemplo ese que cuando se estudian porque hay gente o personas que dicen vale son cuatro o cinco escuelas cuatro escuelas lo que pasa que la Madiamica se divide en dos en total cinco vale pero siempre si te preguntan ¿cuántas escuelas budistas hay? no se te ocurra decir cinco tienes que decir cuatro vale porque la Madiamica se divide en dos entonces son cuatro escuelas ni más ni menos entonces cuando se estudian las escuelas algunos alumnos perdón personas dicen bueno estudiamos todas estas escuelas iniciales pero al final en nuestra tradición nos estamos basando en la presanguica ¿por qué no estudiamos solo la presanguica? grave error grave gravísimo error porque la presanguica tiene unos postulados tan sutiles sutiles quiere decir tan profundos que no confíes tanto en tus posibilidades porque te vas a dar el castañazo entonces conviene empezar desde desde las escuelas más bajitas y luego ir subiendo con modestia poco a poco hacia arriba y es un acercamiento muy útil porque por ejemplo ¿qué niño de seis años tú le das el texto de venga vamos a leer que yo empezamos con las vocales luego le vamos regregando consonantes vamos creando como un método siempre hay un método entonces aquí el método es esto y Gésela lo decía por esto porque decía vale al final nos vamos a quedar con la presanguica que es la más elaborada pero no no despreciéis a las escuelas iniciales cuando se estudia una escuela aunque sea la más básica como es la primera la bai básica te tienes que hacer forojo de la escuela bai básica digamos tienes que ser el defensor de esa escuela porque ahora estás en esa escuela y una escuela budista por bajita que sea es una escuela budista y una escuela budista ya está separada de las no budistas y ahora que nos pregunten a nosotros si seríamos capaces de mantener los postulados de la escuela bai básica en muchas cosas y yo lo digo ya pues no y es la más inicial de todas y es un poquito con esa idea de manera que te puedes elegir la bai básica la salutántrica o la chitamatra te vas preparando ya esta noche a estudiar y ya te quedan cinco semanas se pasan muy rápido y dentro de poco ya tenemos aquí a Venerable Paloma que ojalá vengas antes no tú quedas todo el tiempo allí y ya todo vuelve a la normalidad que muchas veces es lo que también necesitamos nosotros normalidad y no no poner a estudiantes aquí raros para explicar esta cosa Venerable Paloma tiene muchas cosas yo siempre a ver por eso ella me pide algo y no me puedo negar no me puedo negar luego esa noche esa noche no duermo esa noche no duermo pero no me puedo negar porque ella eso es un karma que me vuelve es una persona pero que dentro de sí es como si hubiesen cuatro o cinco porque la actividad que ella hace es la de cuatro o cinco personas juntas y una vez escuché una cosa que nunca te lo he dicho te lo voy a decir ahora en Córdoba hace muchos años había una persona él era con los grupos de la FPMT cuando él me tocó hacer alguna cosa de esas de bueno estaba de presidente no me acuerdo quién estaba ahora no me acuerdo de los noves bueno pero había una persona de Córdoba que dijo es que claro venerable Paloma es como si la hubiesen echado en la marmita esta que tenían los franceses que este te jugó la porción mágica la porción mágica dice exacto que tomabas eso y la gente salía allí bueno que no había romano que se le pusiera por delante y un poco le pasa a ella eso yo creo se lo digo con se lo digo con respeto se lo digo con respeto cae en la porción y es que está en todo o sea está en todo o sea lo mismo te ve un alfiler que hay aquí cuidado que no pises por ahí que hay un alfiler tal está en todo entonces bueno pues si ella me pide algo yo con mucho gusto lo hago gracias gracias bueno pues chicos pues ya veis que va a ser interesante ¿no? fantástico la verdad supongo que con las clases de José pues va a haber bastante material de trabajo algunos de vosotros ya tenéis algo del material también del Dauric y demás tenéis bibliografía que él también en su momento puede ir comentando aunque claro que hombre es maravilloso tu planteamiento de del debate y demás pero sinceramente eso con que se logre tener una que haya un pozo ¿no? que se quede un pozo ¿sabes? de un cierto conocimiento de de eso de la mente sus funciones los diferentes tipos de mentes un cierto conocimiento de las escuelas pues fantástico y sí que es bueno eso que que sea una cosa interactiva que les preguntes para asegurarse de que realmente las cosas se van quedando porque se va a notar lo vais a notar luego mucho a la hora de escuchar pues estos comentarios o incluso de otras enseñanzas hay una gran diferencia por ejemplo entre escuchar Dalai Lama o otros maestros con el conocimiento de estos dos temas a sin ese conocimiento es como que de repente buceas más profundo cuando conoces yo no puedo decir que sea mi experiencia porque mi conocimiento es muy por encima pero aún así por la fuerza de la familiaridad y de lo que vas escuchando ubicas mejor cuando ya te empiezan a hablar determinadas enseñanzas con el conocimiento que se ha podido recibir del LORIC o de las escuelas puedes ubicar mucho mejor y como ir más profundo entonces a esos niveles vale mucho la pena realmente el esfuerzo que se va a hacer entonces y bueno y si queréis bibliografía hay bastante por ahí pero vamos que mucho tiempo no va a dar entonces ya está ¿no? ¿hay alguna cosita que queráis comentar? sí practicando son cuatro o cinco hasta el tres o diez no lo sé no el diez desde luego también yo creo porque el diez yo todavía estoy fuera me parece ¿sabes? sí y a lo mejor la última en realidad como las actividades en el centro acaban el seis de julio ¿sí o no? entonces no sé yo todavía no me da tiempo ni a programarme ni a programarme pero en principio por lo menos durante todo el tiempo que yo estoy fuera va a ser esto y luego no sé si cuántos lunes nos quedarán hasta que acabemos ¿sabes? yo quiero aprender la merienda final me va a dar una buena merienda si no os preocupéis que ya lo iremos viendo las meriendas finales y las actividades y ya te digo no tengo todavía la capacidad de decir bueno después de José hasta que acabemos ¿qué vamos a hacer? pues no lo sé ya veremos a lo mejor retomamos y masticamos más el tema o ya vemos cómo lo orientamos ¿vale? y ya está ¿no José Luis? vosotros no faltéis vosotros aunque no os enteréis de nada que es lo que bueno vale vosotros venir ser pacientes pues muy bien chicos pues si os parece dedicamos ya aunque acabemos hoy un poquitito antes estamos normalmente en silencio y ya lo dejamos y nada recordar eso que si queréis seguir las enseñanzas de Francia conectaros al YouTube ¿vale? dejar abierto en la 36 dejar que poco a poco se vaya sentando todo el murmullo mental y reoxijémonos de la oportunidad de poder profundizar en las enseñanzas y adentrarnos en este mundo de la mente y de cómo conoce la mente y la visión respecto a cómo existen el yo y los fenómenos y dediquemos toda la energía virtuosa que hayamos generado para poder que sea causa para que podamos generar el buen corazón especialmente la preciosamente de la bodhichita y la sabiduría que comprende la ausencia de identidad que sean así que sean así las causas vamos a completar las dos acumulaciones de método y sabiduría y lograr rápidamente el estado de un Buda y poder conducir a todos los seres a ese estado que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de un Gurú Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado que la suprema joya de la bodhichita que no haya nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más en la tierra rodeada de montañas nevadas tú eres la fuente de todo bien y felicidad todopoderoso sin resistencia sin yaso te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalices el samsara tú que sostienes el camino moral del subyugador que sirves como el generoso que lo soporta todo que mantienes preservas y esparces la victoriosa doctrina de Mayunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas salvador mío y los demás tus discípulos te lo ruego ten una vida larga a las tres joyas salen Gracias.